La febrilla de las mujeres 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 Le hacía que poner esa énfasis en darle un poco de vida al pueblo y pensamos desde las áreas de cultura y de fiestas de darle un poco de humor y un poco de música y aquí lo vamos a tener En este sábado, que es especial porque estamos viviendo realmente la primavera, estamos oliendo el azar y estamos disfrutando de ese sol espléndido. Bien, pues también vamos a disfrutar de la presencia de Fernando Bernal. Es un monologuista que apareció así, de aquella manera en la televisión, a través de ese programa de Ghost Talent, quedando semifinalista. Eso fue en el 2014, pero yo le he preguntado cuando lo he visto, digo, bueno, Fernando, ¿de qué te viene a ti esto? Tú hablabas bastante mucho de pequeño, porque para ser monologuista tienes que tener mucha desembortura a la hora de hablar. Y realmente ni lo sabía siquiera. No sabía, lo único que sabía era que había pesado 6 kilos al nacer. Bueno, de hecho, yo creo que lo mantiene porque está bien hermoso, vamos, está alto y tú dices, es verdad, nació grande y se mantiene grande. Bien, pues él me ha estado comentando muchas cosas. Por ejemplo, que tiene un canal de TikTok que se llama Picha Cómico, así que si queréis escucharlo y verlo, pues ya sabéis, Picha Cómico, haciendo ahí TikTok por un tubo. Pues también le pregunté esa pregunta del millón. Oye, ¿tú te has dedicado esto toda tu vida? Que va, ni mucho menos. Yo he estado, he trabajado del bañil, he trabajado, he tenido un par, discoteca, he tenido hasta una tienda de informática. Hasta justo en el momento aquel año que llegó la crisis, que todo el mundo ya no sabía por dónde tirar y él dice, pues yo me tengo que reinventar. Y se reinventó, por supuesto, totalmente. Desde la tienda de informática pasó a darle el pico que no me vea. En 2014 se presenta a un concurso. ¿Y dónde va a presentarse un concurso? Pues ni en Andalucía ni nada. Coge el sitio de Soria. Vaya con el malaje que tiene aquella gente. Pues nada, con el arte que tiene Andaluz, pues lo lleva allí y ganó el premio. Bien, premio, premio lleva a su espalda bastante. Son 43 premios nacionales. Aquí en España los ha ganado. Y ya hoy lo comprobaremos el porqué. Está trabajando también en un proyecto bastante bonito, es que corre a cargo de Diputación de Cádiz, que se llama Rizoterapia. Y esta Rizoterapia va de pueblo en pueblo de Cádiz y está junto con el comandante Lara y Toni Rodríguez. Madre mía, hay que ver cuando se juntan estos tres lo que formarán. Será impresionante. Bueno, pues él tal como llega parece muy serio. Yo cuando lo he visto con esta gorrita digo, madre mía, Fernando, ¿cómo será? Y él mismo se lo reconoce, que es serio y tímido. ¿Tímido? Yo me parece a mí que no. A lo mejor lo sería, pero yo creo que la timidez la dejó hace ya tiempo por ahí guardada. Bueno, yo no me enrollo más y vamos a dar paso a esta fiesta de la primavera que organiza la Consejalía de Cultura y Fiesta y vamos a disfrutar. Vamos a reírnos un poco que ya es hora. Y con Fernando Bernal tenemos aquí un monólogo que se llama Hay gente pató y aquí lo va a demostrar. Bueno, la presentadora ha dicho que ya es primavera. Será en el corte inglés porque el lunes hay agua otra vez, ¿eh? ¿Cómo está Vicente y yo? ¿Cómo está? ¿No está asustado ahí la silla de plástico? ¿No está asustado? Vicente es el que me ha contratado a mí, ¿eh? Dice que tiene 23 euros para echar el fin de semana, ¿no? O toda la Semana Santa, evidente. Bueno, señores, como bien ha dicho la técnico de cultura, me llamo Fernando Bernal, vengo de Cádiz, aunque vivo en Villamartín. Allí nací, pero tengo toda la familia en Cádiz. Y el primer aplauso de la tarde, señores, se lo vamos a dar para la gente que está trabajando. Para camarero, camarera, cocinero, un aplauso para la gente que trabaja. Para la policía local, que la ha visto también por ahí. Para esta muchacha de la cámara que trae el traje este tan discreto. Yo me creí que era un hule, Guilla, me creí que era un hule. Para mis amigos del grupo de Romney, que está ahí el tío, ¿eh? Oye, ¿qué de Carbo hay aquí, no? En el coroní que de Carbo hay, ¿no? ¿Sos del agua o de qué? O del Shampoo o... Antes no había... A ver, yo también estoy, mira. No, que desde que están los de Turquía ahí, cada vez hay menos Carbo, ¿eh? Pero los Carbo no nos debemos de perder. Los Carbo somos buena gente, ¿verdad? Antes te subías tú en un autobús y había 300 Carbo, Guilla. Parecía el autobús Meloná. Ahora te montas y hay tres Carbo, cuatro, como diría Fernando Simón. Y los Carbo no nos debemos de perder porque los Carbo somos puntos de referencia, ¿eh? Tú vas con la niña a la playa y te dices, papá, y la sombrilla de mamá, y se ve el Carbo que está allí, por la sombrilla que está al lado, ¿eh? Y somos puntos de referencia. Pero antes de empezar, señores, le he dicho también un aplauso para la policía local, ¿no? Sabéis que también hay algún Carbo que otro, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Esto es cuestión de ya Turquía, ahora ya mismo, Cristiano Ronaldo monta una clínica aquí en el Araá, ¿eh? Bueno, señores, antes de empezar, que me he perdido, me he perdido viniendo para acá, me he perdido aquí en un pueblo muy chiquitito, y no tenía cojones de salir del pueblo. Le digo, Vicente, venga a darle vuelta al pueblo, venga a darle vuelta al pueblo, y ya el navegador me dice, en la próxima rotonda te vas, hay preguntas. No sé de si en nombre del pueblo vaya a ver aquí a alguien de los Molares. Ahí a alguien de los Molares, el pueblo precioso, ¿eh? Pueblo muy bonito, niña. Muy chico, muy chico, ¿verdad? Tú llegas a los Molares y hay un cartel que pone bienvenido, buen viaje. Pues allí me he perdido yo. Menos mal que había allí un hombre mayor en la plaza del pueblo, y le digo, caballero, por favor, ¿me podría indicar la salida del pueblo? Me hice la fe aquella de la gafa que está allí. Pero bueno, hemos llegado aquí al coronín. Buen pueblo, buena feria. Buena feria la del coronín, ¿eh? Dicen que sí, con la cabeza, ¿eh? Buena feria. Bueno, señores, lo que he dicho, me llamo Fernando Bernal, vengo de Cádiz, en Cádiz tengo toda la familia. Toda no, porque mi madre se casó con un catalán, y este paseando por Cádiz se encontró una boina, y se fue a Birbao a vivir para aprovecharla. El hijo de puta la aprovechaba todo, y dente, fíjate que se encontró otra vez un sonotone, y se hizo el sordo año y medio. Dice que era una lástima tirarlo. Se fue a Birbao a mi padre y nos dejó en Cádiz a mi madre y tres hermanos que éramos. Nos dejó abandonados, Guillo, nos dejó tirados, Vicente. Pasamos hasta hambre, picha. ¿Eh? Estábamos otro día jugando al parchí, por comernos algo. ¿Sabéis el chiste del parchí? Vicente, ¿sabéis el chiste del parchí? Le dice el marido a la mujer, si saca el uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, hacemos el amor esta noche. Dice la mujer, y si saca el seis, y dice, pues, tira otra vez. ¿Eh? No se iba a liberar, Vicente. Estaba la noche para eso. El parchí da muchos juegos, ¿eh, señores? El parchí es el único juego del mundo que por primera vez en tu vida escuchará a tu nombre decir, por favor, no me la comas. ¿Cómo será esto? ¿Lo estás grabando, niña? Se va a asustar la gente de la tele, ¿eh? Si no llega, te ponemos ahí una cajita de Coca-Cola o algo, ¿eh? Calción de vento, lo que yo digo es broma, ¿eh? Bueno, señores, no, es que la vi de a la cámara más harta la muchacha, coño. Haberle puesto un trípode más bajito, ¿eh? Que loco has de al lado, ¿quién es de al lado? Que yo, ponte tú. Este es bueno para pintar un techo, ¿eh? No, se está poniendo la chabala colorada. Eso es del vestido, del vestido. Tú no te preocupes, hija. Cógelo, cógelo al largo, cógelo al largo, que se vea. Este te encala un techo sin estirar codo, ¿sabes? Bueno, señores, pues mi padre nos dejó llevado en Cádiz, se fue a Birbao, nos dejó abandonado. Pero mi madre nos sacó a todos adelante. Vicente y hoy en día somos hombres de provecho. Estamos todos casados. Yo tengo que aclarar que he estado casado cuatro veces. Me volví a separar y me casé otra vez. Ya tuve que ir por el quinto, coño. Bueno, lo del quinto, coño, no es por eso, ¿eh? Lo del quinto, coño, es que mi futura esposa, la que hoy es mi mujer, vivía en Santa Cruz de Tenerife. Vicente, y eso está en el quinto, ¿verdad? Vicente, que está mal leo. El quinto, coño, toma por culo. Ahí andamos, ¿verdad? Pues ahí conocí yo a mi mujer porque como yo estaba separado, me apunté a un crucero de esos que se baila salsa, ¿eh? Ahora todos los separados bailan salsa. ¿Hay algún separado aquí? Verá cómo baila salsa, fijo. Pues yo me apunté al crucero de este que se baila salsa. Yo no sabía bailar muy bien. Y vi una allí bailando salsa antes de llegar a Tenerife y le eché el ojo, Vicente, le eché yo el ojo a ella y dije yo, dije yo para mí, guapa, guapa no es. Pero tiene una cosita, ¿eh? ¿A ti no te ha pasado, Vicente, que te he visto a Reguil y dice no es, o guapa o guapo, ¿eh? Dice no es guapa, no es guapa, pero tiene un argo, tiene un argo. Como la infanta Elena, no es guapa, pero se ve desde leo que tiene un argo, ¿eh? Que tiene un argo. Pues yo me fui para ella para el barco, me presenté y ella me enamoró a mí con siete palabras que me dijo. Bueno, me dijo ocho, me dijo, hola, me llamo María Jesús, 27 años, funcionaria. ¿Ve cómo tenía un argo, Vicente? Cuando me dijo funcionaria la vi yo hasta más guapa, aquí yo. Qué alegría. ¿Hay algún funcionario aquí? ¿Nadie levanta la mano? Los funcionarios son muy buena gente, ¿eh? ¿Sabéis el chiste de los funcionarios? Le dice un niño a otro, jugamos los funcionarios, dice eso como es, el primero que se mueve a pierde. Mira, yo sabía un chiste de un funcionario, ya no lo suelo contar, pero lo había contado hoy aquí en el coronel. Era uno allí en Villamartín que estaba opositando para entrar en el ayuntamiento de Villamartín y el hombre ya tenía sus oposiciones casi listas y fue a los San Fermín, lo cogió un toro y le vació toda la parte de esta de aquí abajo y aquellos se lo reconstruyeron como pudieron, Vicente, pero aquellos lo dejaron al pobre de aquella manera. Mira, el hombre terminó su oposición y cuando fue a incorporarse al ayuntamiento le dijo al secretario, usted va a empezar el lunes, se viene usted a las 10. Dice, ¿te a las 10? Si aquí se empieza a las 8. Dice, sí, pero de 8 a 10 se tocan los huevos para que te vas a venir y tú te vienes ya directamente a las 10. También está grabando esto, se va a asustar la gente del pueblo, ¿eh? Pero bueno, señores, nos casamos, 33 años llevo casado, ¿eh? Que se dice pronto, ¿eh? La misma, ¿eh? Tuvimos un niño, ¿tú también llevas 33? 34. 40. Pues todavía te quedan dos meses buenos. Señores, tuvimos un niño, mi Vicentito. Vicente se llama mi niño, Vicente, ¿eh? Mi Vicentito. Bueno, mi Vicentito que tiene 27 años, ¿eh? Mi Vicente está trabajando en Granada, tiene una clínica privada, pero ahora la juventud, señores, tiene unos trabajos muy raros, ¿verdad? Ahora la juventud trabaja de unas cosas más raras. Sin ir más lejos, el niño de mi vecina es maquillador de cadáveres. ¿Tú te crees que es un trabajo, pichas? Maquillando trabajo ese que tiene un estómago como una puerta. Pero el mío también tiene un trabajo muy raro, ¿eh? No sé el nombre específico desde mi hijo, pero mi hijo es analizador de excrementos. A mí tiene WhatsApp, ¿eh? También tiene WhatsApp el trabajo de mi niño, ¿eh? Como yo le dije, Vicente, ¿por qué no ha estudiado ADE? Como tu primo Juan Carlos. Dice, papá, yo tengo un trabajo maravilloso que me gusta. Digo, ¿que tú tienes un trabajo maravilloso, Vicente? ¿Tú tienes un trabajo de mierda? ¿Cómo te va a gustar analizar un mojón, Vicente? Dice, pues yo soy feliz, papá, y me va muy bien. Y le va bien, Vicente, que estuve yo allí en la clínica privada que tiene en Granada y allí había más gente que los probadores del primar. Tenía la clínica a mi hijo así de gente. Lo que no me gustó, señores, que la gente está allí con el mojón metido en un botecito, paseando el mojón allí en la sala de espera, hombre, la gente ha perdido el pudor, ¿verdad, Vicente? ¿Cómo se llama tu compadre? ¿Tu compadre delante cómo se llama? Paquito, Paquito. Paco, la gente ha perdido la vergüenza, ¿eh? Que tú ibas al ambulatorio a hacerte una analítica de orina y tú llevabas tu orina, le ponías un papelito de plata, ¿verdad? Una servilletita. Pero la gente no, allí la gente está paseando el mojón como el que está paseando un kinder bueno allí con el tarro alguno, ¿eh? Que yo vi mojones allí en Tapergüe metidos, ¿eh? Coño, vi uno echando humo. Ese llevaba nada. La gente ha perdido el pudor, la gente ha perdido la vergüenza. ¿Cómo será la cosa que mi Vicente ha tenido que poner allí un cartel, por favor, las heces del tamaño de una canica? Que dice que se presentó uno una vez con un envase de estos de los pollos asados hasta la misma corcha. ¿Qué le digo mi Vicente? Oiga, es para una muestra, ¿eh? No para estierco, para las macetas. Podría aplaudir también, ¿eh? No es gratis, ¿eh? Paquito, ¿tú también andas de pelo, ¿eh, Paco? Eso es del agua de aquí, ¿no, Paco? Eso será del agua, ¿no? Usted es de Arzol, está ahí bien, ¿no? Avistad la peluquería a las tres. Está ahí guapísima, ¿eh? Mira los pelos de laca, cómo lo tenéis. Parece un argodón de esos de la feria, ¿eh? Bueno, que me gusta mi economía. Yo he venido muchas veces aquí a la feria. Por lo que estaba diciendo, señores, pues nada, que estamos todos bien, salimos adelante y en monólogo se titula hay gente para todo porque hay gente para todo, ¿verdad? Hay gente que le gusta el corrector del móvil, ¿eh? Bueno, no he dicho que yo tengo toda la familia en Cádiz, aunque me crié en Villa Martín y no sé si sabéis que en Cádiz es donde más chinos hay de España. ¿Lo sabíais? Donde más chinos hay de España es en Cádiz. ¿Por qué te crees que en Cádiz va de amarillo? No, de verdad, esto es cierto, ¿eh? ¿Hay algún chino aquí? Los chinos son muy trabajadores, ¿eh? ¿Hay alguno aquí? Están trabajando. Que ya trabajan de todos los chinos, ¿eh? Que ya. Que los chinos antes trabajaban en la tienda de todos a 100 y en el restaurante nada más. Ahora hay chino abogado, hay chino perito, hay chino electricista, hay chino abogado. El otro día me paró a mí un guardia civil chino. Que yo no sabía si me iba a pedir los papeles del coche o si me iba a poner una funda en el móvil. El cura de mi pueblo se ha muerto, me han dado un cura chino. Ahí en de chiquitito, mira, una mitad ahí. Está allí la puerta de la iglesia, ¡palentro! ¡palentro! Elío, puta chino. Con lo raro que son. Son muy trabajadores, ¿eh, Vicente? Pero muy raro. Los chinos son más raros que ver un gitano solo en el hospital, ¿eh? Muy raro. Más raro que ver una maestra pariendo en verano, ¿eh? ¿Hay alguna maestra aquí? Y a puta, de que han preñado en invierno para tener niños, al revés, para tener niños en invierno y coer la baja, ¿eh? Pero la gente del corrido no hace esas cosas, pero bueno. Estas son las maestras de Cádiz que lo hacen porque dicen que somos flojos, pero no somos tontos, ¿eh? Son raros los chinos. ¿A que no habéis visto nunca un chino en la playa? Pensadlo. ¿A que no habéis visto nunca un chino en el cine? Nunca. ¿Un chino paseando un perro? Jamás. ¿Eh? Nunca ver a un chino en urgencia. No me ponen ni mal, olíos de puta. ¿Eh? ¿A que no habéis visto nunca un chino echando gasolina? ¿Con qué andan los coches de los chinos? ¿Con arroz? ¿A que no habéis visto en el coroní una abuela o un abuelo chino? Pensadlo. ¿Eh? Tú vas a la tienda a estar chino, la china y el chinito. Pero abuelas y abuelos chinos no hay. ¿Sabéis por qué? Porque se los comen. Yo le aconsejo a ustedes que si vais alguna vez a un restaurante chino, no pedí nunca croquetas de la abuela. ¿Qué? Ni rollitos de primavera que sabe Dios de qué parte del abuelo han cogido rollitos de primavera. Dios putas chino, que Dios. Y es que hay gente para todos, ¿eh? Hay gente que le gusta el corrector del móvil, Vicente. El corrector del móvil que tú estás escribiendo un WhatsApp, le da a enviar y el corrector pone lo que le sale a los cojones, ¿eh? Que le habrá pasado a ustedes y dice, uy, que escapuro. Yo no quería haber mandado esto, qué vergüenza, también lo que ha puesto el corrector. Fijaros que hace dos o tres veranos estaba yo haciendo con mi mujer una ruta, una ruta de senderismo, por la ruta verde, la vía verde esa de Puerto Serrano y me dice mi mujer, ya llevamos aquí dos días de ruta y mi madre está mal allí con un resfriado que no vea. Ponle un WhatsApp a mi madre y le puse yo un WhatsApp a mi suegra, ya mismo te vienes de ruta y puso el corrector, ya mismo te mueres, hija puta. Le di a eliminar pero cuando pone eliminar para ti ya la ha visto, ¿eh? Hija puta, dejo de hablar, mequillo. Se ve que no le cayó bien a la mujer. A mí me va a dejar de hablar, remedio. Mi suegra que llama Remedio, ¿eh? Hay alguna suegra aquí, las del coroní son bellísimas personas, ¿eh? La mía es de Jerez, un bicho. 33 años lleva en mi casa que se dice pronto, ¿eh? ¿Ustedes saben lo que una suegra 33 años en tu casa dando por culo, metiéndose en todo, que si has salido, que si has entrado, que si vienes mareado, que si has gastado. Eso no hay cosa de aguantarlo, Vicente. 23 años que yo compré la casa y ya estaba allí. Dice, venía para Zonodita. Hija puta y no se muere. Bueno, una vez me llamó mi Moes y dice, Fernando, vente para el hospital que mi madre está falleciendo. Digo, ¿cómo? Dímelo otra vez que no me he enterado bien. Dice, vente para el hospital para Puerta del Magy en Cade. Dice, vente para el hospital que mi madre está falleciendo. Digo, ya voy yo para allá. Ahí llorando ustedes que ya voy yo para allá. Mira, si conocéis Cade y Capital, sabéis que el hospital está allí en la avenida. Llovía, pero se tenía que llover, Vicente, pero llové. Pero como yo iba contento, digo que llueva y lo que quiera. Y llegué al hospital chorreando en agua y venía saliendo el médico y le digo, doctor, dígame usted, sinceramente, ¿cómo está mi suegra? Me dice el médico, ponte en lo peor. Digo, no me diga que le va a dar harta. Dice, no, tu suegra está falleciendo. Digo, ole tu cona ahí, que no te doy un beso porque no me gustan los tíos. Dice, está lloviendo, ¿no? Digo, el tío, bueno, que llueve lo que quiera, yo vengo contento. Dice, entre usted, entre usted a verla que ya se va, la mujer. Ya la mujer se va. Mira, entré en el cuarto, Vicente, y estaba mi suegra con la vista perdida mirando hacia la luz de la ventana. Veo la luz, veo el túnel y me mira a mí y me dice, ¿qué está lloviendo? Digo, usted al túnel, remedio a la luz, te va a entretener ahora, usted ya lo suyo. Aquí aplaudimos todos, ninguno, ¿eh? Se murió mi suegra, Guillo. Se murió mi suegra, la llevamos, la llevamos a un tanatorio que hay nuevo en San Fernando, que está de muerte, y en la sala contigua de mi suegra había muerto un hombre de argodonales, pueblo ahí de Cadiquillo, había muerto un hombre de argodonales con 127 años. ¿Cómo lloraba la familia, Paquito? ¿Cómo lloraba la familia? No se lo esperaban. Dice la hija, ¿no has cogido aquí? Venía a quitarse una verruga, digo, cosas que pasan, cosas que pasan. ¿Usted quién tiene aquí? Digo, yo a mi suegra. Dice, ah, pues ya descansó la pobre. Digo, no, ¿el qué descansó? Digo yo, ¿eh? A las seis y media de la mañana ya cogí confianza con la Moemes y se la mueve. ¿Usted cree en la reencarnación? Digo, pues mire usted que no me lo he planteado yo nunca, ¿eh? Dice, ¿usted se imagina que su suegra se reencarnara? Digo, pues se reencarnaría en un despertador para dar por culo a la vida puta otra vez. A las siete llegó el del ocaso, el de la funeraria. Me dice, buenos días, ¿usted sabe que su suegra hace tres meses que no paga el seguro? Digo, no me diga eso. Dice, pues nada, esta mujer lleva tres meses sin pagar el seguro. Digo, ¿y ahora cómo la vamos a enterrar? Y se acerque usted allí al cementerio y me fui para el cementerio, Vicente, y estaba allí el enterrado. Y le digo, el enterrado, ¿esto cómo va, picha? ¿Hay alguna oferta? Me dice, ¿tú te crees que esto es carrefugos? Digo, lo más barato, me dice, lo más barato es la parte de abajo del suelo. Digo, y aquí en la mediación de los nichos, dice, ahí vale un poquito más. Digo, y arriba, dice, arriba ya el precio se dispara, ¿eh? Digo, ¿por qué? Dice, porque tiene vista a la playa. Digo, ¿a mí qué me importa, cojones? Se va a asomar mi suegra aquí, esto es un hotel, abajo. Escucha, enterramos a mi suegra en la parte de abajo a las once de la mañana, y a las siete y cuarto de la tarde se presentó en mi casa. Como te lo estoy diciendo, se presentó remedio en mi casa, lo dice el refrán, lo barato sale caro, ¿eh, Paquito? Lo barato sale caro, bicha. Ahí está el remedio, otra vez lo dice el refrán, es peor remedio que la enfermedad, ¿eh? Señores, cuando se muera la suegra de ustedes, ahonden. ¿Eh? Una retro buena, cuando se muera la suegra de alguno de ustedes, una retro, y ahonden. Ahí hay un pueblo que se llama Puerto Serrano que entierran a la suegra por metro, a mil euros en metro. A ti te cabe con seis mil euros seis metros de onda, le echan seis metros de hormigón y ponen un guarda allí seis días, y ahí tiene con dónde venirse. Yo le di al enterrador 150 euros, le echó dos palas de arena y ahí está en mi casa. El Paquito de Ries, ahí está otra vez, Paco. ¿Tú qué no has visto a mi suegra? Es que no sé si contar lo que tú porque la va a poner la niña esta en el pueblo, ¿no? Bueno, te lo voy a contar, ¿no? Mira, Paco, mi suegra tiene más pelo que la moqueta del hombre lobo. No te rías, Paco, escúchame a mí, que te lo voy a contar. Mi suegra nada más que tiene una ceja. Es un ISEF. Pero pelo, Paco, dirá, para tanto no será, ¿que no? Mira, los brazos de mi suegra, los pelos de los brazos de mi suegra son como manojos de boquerones para freírlo. En los pelos de las piernas de mi suegra puedes colgar tú la bolita del árbol de Navidad, la puedes ir colgando los pelos de la pierna. ¡Qué asco, guío! Mi suegra tiene pelo en la oreja, en la barba, en la nariz, en el bigote. Del bigote se le cayó un pelo y lo cogieron los niños para cerrar la bolsa del pan bimbo. Mi mamá de Ríos digo, coge otro para sacarle la tarjeta sin al iPhone. Pero pelo, Paco de Ríos, Paco, Paco te está preguntando ¿cómo tendría el socio o la suegra de este, Paco? Mira la cara que tiene, como diciendo, la suegra tendría ahí un... Paco, pues te lo voy a contar, Paco, para ti y para mí. Escúchame, tú me atiendas a mí y te lo voy a contar para ti y para mí. Los del coronino no van a enterar, nada más que tú y yo. Mira, Paco, yo no había visto a mi suegra desnuda nunca, ¿eh? 73 años que tenía mi suegra no se había depilado en su vida. Mi suegra no había visto la acera ni en Semana Santa y ella tenía un pestillito puesto en el cuarto baño y aquel día no lo echó, Paco. Mira, y a brillo así, Paco, dice que donde hay pelo y alegría aquello era la feria de Sevilla. Aquello lo tenía mi suegra como una parcela abandonada. Aquello eran dos gorilas acostados. Pero pelo, Paco, pero pelo, ¿eh? Eso no está bonito, ¿verdad, Paco? A ti te gustan los xoxos con mucho pelo, di la verdad. Es que se llevan otra vez, ¿eh? Paco, Paquito, Paco, se llevan ahora las mujeres otra vez y con pelo en el sobaco y todo, ¿eh? Pero tanto pelo no está bonito, ¿verdad, Paco? Que tú te vas al pilón y le tienes que decir mea que moriente. Ese tímido aplauso, ese tímido aplauso. Bueno, vamos a ir. Hombre, que hay ropa tendida, hay muchos niños. Hay muchos niños, Paco, no me quiero yo extender tanto, ¿verdad? Pero los niños, ¿verdad? Que se avecina también, ¿verdad? Bueno, Paco, pues mire de tú cómo tenía aquello mi suegra y tanto pelo no está bonito, ¿verdad? ¿A ti te gusta lo mejor? Paco, ¿a ti te gusta lo mejor? Un bigotito, ¿qué se llama, ¿verdad? Un caminito de hormigas que las niñas jóvenes ahora, las chavalonas ahora se dejan un caminito de hormigas, una barbita abajo, ¿eh? Un detallito, Paco, un detallito ahí. Ahora te voy a decir una cosa, Paco, para ti y para mí. Vicente, ¿no? Te voy a decir una cosa aquí yo que las niñas modernas también, Paco, las del coronino, pero las niñas modernas ahora se rapan el chocho entero. Mira Paco, Paco está diciendo eso no, ¿verdad Paco? Eso no está bonito, ¿eh? Un chocho rapado entero que parece que el chocho te está haciendo burla. Paco, que las niñas modernas ahora se ponen un piercing, escúchame, las niñas se ponen un piercing con una bolita negra acá al lado del chocho, que parece el chocho un monedero antiguo de eso que había que darle un pellizco. Eso no está bonito, hombre, ni tanto ni tampoco, ¿verdad Paco? Hombre, por Dios santo, me parece el chocho un pistacho. Pues seguro que me toca a mí el pistacho y está cerrado, Paco. Porque el tío con más mala suerte del mundo lo tenéis ustedes aquí delante, ¿eh? Yo tengo mala suerte, eso no lo ha dicho la presentadora, yo nací con mala suerte, yo he tenido mala suerte toda mi vida. Yo me acuerdo de chico en el colegio que jugábamos al escondite y a mí no me buscaba nadie. Venía la limpiadora a tu casa ahí, niño, y jugando aquí y de mayor peor puse dos negocios en Cádiz y lo tuve que cerrar. Puse una fábrica de cubitos de hielo y me salió ardiendo. Puse una tienda de todo a cien y al otro día salió el euro. Pero mala suerte, Guillo. La primera novia que tuve yo, Paco, la primera novia que tuve yo me dice vente esta noche a mi casa que no hay nadie y fui y no había nadie, ni ella. Que me regalaron en el viaje de novia me regalaron una muñeca hinchable y le dolía la cabeza. Y yo, pues no me cogió un coche en Venecia, Paco. Un coche en Venecia me cogió. No fui un día a Los Toros y me dieron un balonazo. Que llamé un día a Vodafone y me cogió el teléfono en español. Con mala suerte, ¿eh? Que me metí a testigos de Jehová llamé en una casa y me abrieron. ¿Qué quiere usted? Digo, yo qué sé, como no abren nunca. Qué mala suerte, Guillo. Hay gente con mala suerte, ¿verdad? Yo tengo un vecino, Paco, ¿tú crees la suerte, Paco? ¿Tú crees que la suerte existe? Señores, ¿crees que la suerte existe, que el destino, la providencia, la suerte existe, ¿eh? Yo tengo un vecino que le ha tocado tres veces el cupón de la once, la bonolota, la primitiva, el euromillón. Le tocó un viaje a Nueva York. Fíjate si tiene suerte que le tocó una quiniela hípica, que eso no le toca a nadie. ¿Tú conoces a alguien que le haya tocado una quiniela hípica? No le toca a nadie. Fíjate si tiene suerte que se casó con una hindú, una chavala de la India que tiene un lunaki y en la noche de boda cogió una moneda, le rascó el luná y le tocó un coche, Paco. Impresionante, ¿eh? A mí nunca me tocó nada, Quillo. Una vez que dio mi madre está rifando un bofetón y me tocó a mí. Los refranes dicen, es que, el refrán dice, es que tienes mala suerte porque te ha mirado un tuerto o te ha mirado un visco, ¿no? A mí me ha mirado Ardioni y la Leticia Sabaté, los dos me han mirado a mí, ¿eh? Quillo, te imaginas el de rock and roll, te imaginas a la Leticia Sabaté y Ardioni jugando a los dardos. La gente con los dardos en la espalda y el cabo, ¿eh? Qué mala suerte, Quillo. Pero bueno, vamos a dejar el tema este porque poco pasa nada, ¿verdad? Hay que hacer caso a los refranes, Quillo. ¿Dónde ha ido Vicente? ¿Otra vez ha ido a mea Vicente? ¿Vicente? No mea nada, Vicente. A ver si hay otra cosa, Vicente. Que la gente va, alguna gente va a un entierro pero porque va la gente, ¿eh? Siento mucho su disgusto. ¿Usted conocía al difunto? Dice, no, yo soy Vicente. He visto mucha gente aquí como las ventas, ¿verdad? Otro refrán, Paco, que dice, me tocó bailar con la más fea. A ti no te ha pasado porque he visto que tu mujer es guapísima, pero hay gente que la ha pasado, ¿eh? A mí casi, ¿eh? A la ha pasado alguno de ustedes también por ahí, ¿no? A mí casi, Quillo. Te voy a explicar. Yo también he tenido 20 años, ¿eh, Paco? Y yo con 20 años andaba más de noche que el camión de la basura, ¿eh? Yo estaba de discoteca en discoteca, de discoteca en discoteca y a los tíos, los tíos que están aquí, los tíos con las dos de la mañana con dos copas nada más son muy delicados, me incluyo yo, ¿no? Tú vas a una discoteca con dos copitas nada más y de aquellas muertas, las otras muy bajas, vi ahí otro lado, vi, vi a otro, de discoteca en discoteca. Paco, ahora cuando yo son las cinco, cuando son las cinco y media de la mañana y el tío hace así un recorrido como un águila perdiguera en un alambre, ¿eh? Dice, yo no me puedo ir de aquí de vacío, ¿eh? Hacerte un recorrido más lento y ya va a la barra y se tío, ponme un puerto de India con Tony Kaye, con media lata nada más. Y antiguamente, cuando yo era joven, Paco, se sacaba a las chicas a bailar lento, ¿no? Entonces, tú estabas allí esperando que el di y yo que diera cambiamos alento. ¿Eh? Allí estaba yo, allí estaba yo con el puerto de India y vi una Paco, vi una Jín, vi una Jín al lado de la pista de baile y no le vi la cara, pero digo, como no sea esta, ya me vi ahí de vacío, ¿eh? Digo, ya esta va a hacer. Y digo, ahora voy y la saludo, no le vi la cara, vi que tenía una melenita rubia, así más o menos de mi edad, digo, pues esta va a hacer. Antes no, se comía una bailando, pero se rozaba como una dinamo, ¿eh? Y digo, las canciones lentas, pues te rozaba todo allí. Y la vi así, digo, le voy a entrar, le voy a entrar. Y me fui para ella, Paco, y cuando llegué, le fui a dar en el hombro así y digo, me falta otro puerto de India, aquello. Y me fui para la barra, le digo, el tío, echa ahí otro puerto de India sin tonica ni nada. Y ya le pegué dos buches gordos a Jintón y Paco, ya estaba yo con la musiquita, a ver, del suerto, digo, ya ahora sí, harto y yo, ¿eh? Y dice, seguidamente cambiamos alento. Digo, ahora va a hacer. Mira, me fui para ella aquí y cuando llegué, le di así en el hombro, se dio la vuelta, Paco, y le digo, ¿bailas? Y me dice, sí que bailo, sí que bailo. Paco, era la hermana de Modria y el de Real Madrid, Mojá. Y dice, sí que bailo, digo, eh, pues baila ahí todo lo que quieras, tiene toda la pista de baile para ti. Baila ahí hasta que yo venga por la mañana que yo te vaya bailando. Por Dios santo, Guillo. Me fui de vacío, ¿viste? Pero bueno, estas cosas pasan, ¿verdad? Como he dicho anteriormente, trae mejor cara, Vicente, trae mejor cara que a eso, mira, las dos cosas, ¿no? En la camiseta de Vicente, para el del Erche, ¿eh, Vicente? Mira Vicente lo que ha traído, ¿eh? Un cafelito, ¿eh? ¿Ya está calentando, Vicente? Pues topa nada, ¿verdad, señora? Topa nada. Nada más que pise el primer escalón de la casa y dice, ya, tengo un dolor de cabeza, el último cubate no me lo tenía yo que haber tomado, ¿eh? Pues bueno, señores, como íbamos diciendo, mi monólogo se titula Hay gente pa' todo. Hay gente muy mentirosa, que yo la del coronino, pero hay gente muy mentirosa, como cuando le dice un amigo a otro, una amiga a otra, ¿te gusta mi novio? Dice, Pati, está bien. ¿Qué es Pati? Está bien, que el tío feo con cone, ¿eh? Díselo. Hay que ir con la verdad por delante, ¿verdad? Que tu novio es muy feo, tu novio es el hermano de Juan Tamariz, el de las cartas, el mago este. ¿Eh? Que la gente se ha puesto muy delicada, aquí en el coronino, pero la gente se ha puesto muy delicada, ¿eh? ¿Habéis visto la gente como desayuna ahora? Me va a poner un descafeinado de máquina con leche semidesnatada, sin lactosa, con dos tostadas de pan integral sin gluten y una mantequilla que no tenga aceite de palma. Que se te quede al camarero ahí mirando como diciendo, el zumo lo querrá de naranja o de aloe vera. Y después hay gente, señores, que le gustan las cosas que no sirven. Quillo, pensadlo. Señores, ¿para qué sirve un ombligo? ¿Para nada? ¿Para que te metas las peluzas ahí, ¿verdad, Paco? Un ombligo no sirve para nada. ¿Eh? ¿Para qué sirve la muela del juicio? Para que te saque el dinero del dentista, ¿verdad? No sirve para nada. Niña, el dedo chico del pie, ¿para qué sirve? Para nada, para darte golpetado. Son cosas que lo han puesto ahí, ¿verdad? No sirve para nada. ¿Eh? Como un bidet. ¿Para qué sirve un bidet, Quillo? ¿Ponen bidet aquí en el coroní de mí? Eso no sirve para nada, Paco. ¿Eh? Eso está ahí, ¿para dónde sabío? Eso lo trajeron, señores, los bidets, voy a hacer un poquito de historia. Los bidets lo trajeron, los franceses a España, le dio a la gente por poner bidet, y eso no sirve para nada, Quillo, que tú entras en el cuarto de baño, el bidet te mira a ti, tú mira el bidet, y tú dices, ¿cómo me lavo? Mirando para la pared, al revés que me hincol el grifo aquí en la espalda. Eso está ahí, pasa la revista, ¿eh? Pasa la ropa que te sucia, la ropa allí, mientras que te bañas, ¿eh? O llega borracho en el bidet porque no llega a la parte, pero está ahí cogiendo sitios, ¿verdad, Paco? Que tú dices, ¿para qué está aquí? Señores, los hoteles nuevos ya no traen bidet. Si vais a Portugal, o vais a Inglaterra, veréis que el bidet no existe. Eso lo otro mundo lo está quitando, los apartamentos nuevos, las casas nuevas, ya no traen bidet. Yo lo he quitado, ¿tú lo has quitado también, Paco? ¿Ha quitado el bidet? ¡A tomar por culo el bidet! ¿A que se te ha quedado el cuarto de baño más grande, Paco? ¡Ah, ha tomado por culo el bidet! ¿Habéis quitado uno más el bidet? Los bidet ha tomado por culo, hombre. Dice mi vecina, Mari, dice mi vecina, yo no lo quito. Yo no lo quito porque yo algunas noches vengo de trabajar y no tengo ganas de bañarme y me doy una agüita en el bidet. Paco, ¿tú sabes lo que es una agüita en el bidet? Eso se llama el lavadoche con los vacos. Pie, chocho y sobaco. Una agüita te va a dar ducha, te enteras, asquerosa. Y quita el bidet y pon un plato de ducha y te abona bien el merengue. Eso guarra. Que hay gente muy guarra, la del coronino, pero hay gente muy guarra, ¿eh? Que hay gente que se da con una toallita húmeda y después se limpia los zapatos. Hay gente que se limpia el culo y mira el papel. ¿Qué quiere que haya en el papel? ¿Taquito de amor en el papel? Hay gente que va a tirar de la cisterna y se asoma. Estos habrán caído 50 euros, o le va a irse a diarmojón. Pero son cosas que hemos hecho todo, ¿verdad, Paco? No coma tantas pipas, Paco. Paco, son cosas que hemos hecho todo. ¿Quién nos ha meado alguna vez en una piscina? Mira, Paco, como hay rietas, meado, ¿eh, Paco? Dice que sale una mancha amarilla. Paco, cuando tú viste que no salía mancha amarilla, ¿eh? Ya te meaba desde el pollete de la piscina, ¿eh? De lo alto el trampolín, para todos ustedes. Pero son cosas que hemos hecho todo. ¿Eh? ¿Quién en el colegio cuando chico no ha pegado un moco debajo de la mesa? Que eso era hasta las titas lo que había allí. ¿Quién no ha llegado a su casa, se ha acostado, se ha tapado con la manta y se ha tirado un pedo? Dice, ¿tan más no huele? El tuyo, ¿no? Y como las sábanas sean de franela, ya no se va el pedo hasta por la mañana, ¿eh? Y ya que estamos hablando de pedo y estamos cogiendo confianza, Paco me va a dar razón. Paco, un matrimonio no es matrimonio hasta que ella no se pega un buen follonazo delante del marido, ¿eh? Algunas tardan, ¿eh? Que mi mujer se tiró seis meses sin tirarse un pedo delante mía. Que yo decía, estamos a donde se peden, en Mercadona, tendiendo la ropa, lo de la madre. Hasta que una noche, Paco, estábamos viendo esa última película de Antena 3 del domingo por la noche. ¿Sabes cuál te digo, no? Esa que meten entre los anuncios. que te vas a trabar por la mañana y no ha terminado la película. Para allí estábamos los dos recucaíto, tú sabes, recién casados, recucaíto los dos allí en la mesita camilla y dice ella, te estás quedando dormido, Fernando, acuéstate. Que no estás viendo ni la película, ni la niña, acuéstate. Y hoy yo me acosté, Paco, me fui para arriba para el dormitorio, me acosté, era invierno, me tapé con mi mantita hasta aquí y ella al rato grande vino, se creía que yo estaba dormido, Paco, se metió en la cama, se tapó también hasta aquí, se recucó allí conmigo y hace ella, me sentí yo ese peo caliente por la pierna abajo y hace ella así con la manta, mirando para el cielo, digo, no lo busques, María Edu, ya me lo he comido yo, ¿eh? Muchas gracias. Y una cosa que me da mucho coraje, señores, que digan que los andaluces, que los andaluces somos flojos, Guillo, qué coraje me da que lo digan, ¿eh? Hace dos, esa semana pasada, si miráis el Facebook mío, estuve en Madrid actuando en un teatro y estaba mi cartel puesto allí y pasó una mujer de estas finas de Madrid, ¿verdad? Se queda mirando la foto del cartel y dice, este es de Cádiz, no te quites de flojo. Yo no le dije nada, Paco, pero podía haberle dicho, estaba hablando asquerosa, pero digo, no le voy a decir nada. ¿Flojo de qué? Me da mucho coraje que lo digan, señora, esa señora me está dando la razón, pero es que tenemos fama de flojo, Guillo, y me da mucho coraje que lo digan, Paco, me da mucho coraje que lo digan, ¿eh? Pero es verdad, algunos habemos, algunos habemos, ¿eh? Ya lo dice el himno de Andalucía, andaluces levantados. ¿Alguno vio a Blas Infante sentados? Yo lo digo boca llena, Paco, yo soy flojo, ¿yo? ¿Para qué voy a decir que no? Yo nací flojo, yo nací a los 11 meses por cesárea porque no me movía. Hasta los 4 meses no abrí yo los ojos, tenía la vista cansada. Y ya cuando la abrí resulta que tenía unos ojos vagos, y el ojos vagos, yo no le hice cuenta, lo fui ideando, lo fui ideando, lo fui ideando, y se me ha extendido por todo el cuerpo. Pero eso no es lo peor, es que se lo he pegado a toda mi familia. Mi mujer más floja una cortina. Mi mujer no se hace un sumo de naranja por no limpiar el exprimidor. Y a ver si es floja mi mujer que le dice la vecina de abajo, Marí, baja la música, y dice, sube tú. Mi niño, el chico, mi niño, el chico, cuando era chico, chico, lo llevaba yo a la cabalgata de rey y le decía, Joaquinito, coge caramelo, ¿viste? Dice, no me gustan por no agacharse el lío puta. Y mi Javier, el mayor, es de Podemos. Y fue una manifestación a Madrid, sacó la pancarta y en vez de poner Podemos ponía Podéis. ¿Ustedes? Hasta el robot ese del suelo que limpia el suelo, ¿cómo se llama? El robot ese que limpia el suelo. La conga esa. La de mi casa es floja también. Como tú debes de mirarla, se para. Y tengo un canario en la cocina que tú sabes que todos los canarios en sus aulas, pío, 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 no, pío, 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 pío. Por mí me dice, pío, etcétera. El hijo puta canaria, yo, guillo. Y también me da mucho coraje que digan, señores, que los andaluces hablamos mal. Dicen que los andaluces habláis muy mal, os coméis las palabras. ¿Estás hablando, Amarrasho? Que los andaluces hablamos mal de qué. Los andaluces hablamos perfectamente, señores, el andaluz. Y no nos comemos las palabras, los andaluces nos comemos algunas sílabas porque a nosotros los andaluces no nos gusta dar tantas explicaciones y tantos detalles que da la gente del norte, ¿verdad, señora? La gente de Madrid para arriba las de explicaciones, las de detalles que te dan para contarte nada. Voy a poner un ejemplo. Un tío en Madrid a las ocho y media de la tarde en el salón de su casa le diría a su mujer, María de los Ángeles, cuando te vengas, tráete las zapatillas de andar por casa. Están debajo de nuestra cama en el dormitorio. Gracias, Cari. en Madrid. Un tío aquí en el colon a las ocho y media de la tarde en el salón de su casa le dice a las mujeres, ¡Aelita! La babucha. Se acabó. ¿Verdad, niña? Ya sabes dónde está la babucha. Tantas explicaciones y tantos detalles. Que los andaluces somos de otra manera, señores. Los andaluces no le damos ni valor dinero, Vicente. El andaluz no le da ni valor dinero. Un andaluce a un cuponero no le dice qué número salió ayer. Si nunca ha terminado, ¿viste tú? Con lo metido no conformamos nosotros. Y la gente del norte la pregunta ¿qué hacen, Quillo? El andaluz no es preguntón. La gente del norte es muy preguntón, Quillo. La gente del norte va a un entierro, da el pésame a la familia y cuando llegan a la viuda preguntan ¿de qué ha muerto? Dice la viuda, mi marido es que tenía un problema multiorgánico que le produjo un fallo cardiorrespiratorio, lo que se viene llamando una muerte súbita. Eso es Madrid y por ahí arriba, niña. Tú vas aquí a un entierro, da el pésame a la familia y cuando llega la viuda pregunta ¿de qué ha muerto? Y dice ya de pronto. Se acabó. ¿A ti qué te importa de lo que haya muerto? ¿Cómo es? Estoy regular la hostia porque algunas veces voy hacia la ventana parece que me encuentro bien y la hostia que no, que no, que otros días me levanto voy hacia la ventana veo que parece que me encuentro mejor pero no lo estoy majo. O sea, por resumirte te diría que estoy regular. Eso en Soria o en Burgo o por ahí arriba. Que tú vas aquí al hospital, tú vas ahí a Villamartín a la hospital dar pésame a la familia y cuando ya vas abajo al enfermo te va para la camita y pregunta ¿cómo estás? Y dice psssss a regular a la criatura. Tantas preguntas ¿verdad? Y tantas historias. ¿Alguien por ahí en el norte se da un golpe en el dedo pequeño del pie? Como decimos aquí en el dedo chico te pega tú un golpe aquí. Pues si se lo pegan en Madrid dicen la hostia me he dado un golpe tan intenso en el dedo meñique del pie derecho que me ha producido un dolor tan intenso que voy a tener que aplicarme una clarema anti-inflamatoria con un vendaje. Eso por ahí arriba. ¿Eh? Tú aquí en Sevilla en el coronel te da en el dedo chico del pie y dices shhh sus muertos. Ja, ja, ja. Y ya está, hombre. Gracias por ese aplauso tan espontáneo. ¿Y qué me dicen ustedes de las frases modernas estas que hay ahora, eh? Mira, la juventud esa es tu niña la juventud tiene una frase ahora moderna que todos los padres que hayan aquí me van a dar la razón y la frase se llama en plan ¿verdad? Tú le preguntas a tu niña ¿de dónde viene? Dice venimos de la botellona y en plan y nos hemos tomado un cubata en plan y después ya nos fuimos para la discoteca todas en plan y ya yo ya me vine para la casa en plan ¿tú te has enterado cuál es el plan, mi gente? ¿tú te has enterado del plan? Yo tampoco, ¿eh? Ahora hay un lenguaje que se llama lenguaje inclusivo amigos, amigas, amigues ¿lenguaje inclusivo de qué, cojones? Si esto lo hablaban nuestras madres hace cientos de años que tú le decías a tu madre mamá ¿quiere una bicicleta? Dice a tu madre ni bicicleta ni bicicleto ni biciclete mamá viene a la discoteca ni discoteca ni discoteco ni discoteque hay otra frase que dice ¿perdona? en Vicente está hablando con alguien ¿perdona? ¿perdona qué? ¿qué te tengo yo que perdona a ti mamá raso? ¿que me cagas malamente? ¿perdona? además te voy a decir una cosa el otro día vi a tu novia dándose el lote con un tío ¿perdona? digo yo te perdono pero los cuernos no hay quien te lo quite ay bien mira ya aplaude la gente sola te estás riendo te estás gustando estás colorado como un extintón no del tinto del tinto no pero se está riendo el hombre mucho ¿tú eres de aquí? ¿eres de aquí del colonismo? ¿no? yo tampoco este es el que yo lo hacía antes del perro dame dame yo dámonos un poquito ¿no? dame ni muerto señores otra frase que hay que dice no, no, no lo siguiente ¿la has escuchado un poquito? ¿la has escuchado esa? que te dice no, no, no lo siguiente lo siguiente ¿qué? ¿qué es lo siguiente que me hice un uncada y el otro día me comí una dorada lo siguiente yo que te ha comido en prisión del fin y mismo dice he visto en el mercadillo un tío feo 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 ¿no? lo siguiente digo ¿quién ha visto a Mario Bacarizo? feo leo puta es muy buena gente yo he actuado con él en el teatro imperial yo he trabajado yo con él y es muy buena gente pero muy feo Vicente feo el tío ¿eh? ese no lo trajo la cigüeña lo trajo el coco le digo a la madre toma un feo para ti te ha tocado que Mario Bacarizo cuando nació le digo a la madre al médico no lloras niño ¿no? dice el niño no ha llorado todavía pero tú te vas hasta ahora cuando lo veas que Mario Bacarizo cuando era chico se perdió en un bosque y los lobos hicieron una candela allí para que no se acercaran feo que Mario Bacarizo fue a correr los San Fermín y se subían los toros en la ventana que lo montaba la madre cuando chico en la feria en el tren de la bruja y salía de la escoba corriendo que Mario Bacarizo en vez de casarse con Alaska se casa con Rosy de Palma y el primer niño hay que matarlo ¿me entiendes? Paco ¿tú sabes por qué Mario Bacarizo no tenía un niño con Alaska? por no hacerle un feo el hijo puta ¿tú te imaginas la boda del Bacarizo con Alaska? lo quiere por el fondo y dice yacide ¿tú estás segura? pero te voy a decir una cosa Paco para ti y para mí que la Rosy de Palma fea también muy buena actriz la Rosy de Palma muy buena actriz pero muy fea Paco también ¿sabes quién es Paco? la que fuma en la ducha han hecho la PCR con un bastón Paco fea la Rosy de Palma te hace la mudanza de una óptica en dos viajes que de Paco la Rosy de Palma te huele a ti y te envasa el vacío Paco este día es más feo aquello ya ves si es fea la Rosy de Palma que fue una boda Paco la Rosy de Palma fue una boda y tiró la novia el ramo para atrás iba el ramo para ella y el ramo la esquivó fea que cosa más horrorosa que la Rosy de Palma en Madrid coge el espejo que tiene en su coqueta y dice espejito espejito ¿cuál es la más guapa de Madrid? y le dice el espejo ¿tú estás bien de salud Rosy? dice yo sí pues es lo que le importa hija que la Rosy de Palma se le cayó un diente le metió la madre el diente debajo de la almohada y por la mañana vino Ratoncito Pérez y le echó 5 euros por debajo de la puerta fea ya ves si es fea Rosy de Palma que al pasar la barca le dijo el barquero tú apagá al pasar la barca le dijo el barque la niña bonita no paga un dinero tú vas a pagar 20 euros eso es fea nomás te dice una cosa que Rosy de Palma no es de Palma Paco es de forma entera es de forma entera muchas gracias el colonil ¿cómo lo estáis pasando? ¿cómo es aquí en el fondo? señora abuela abuela ¿cómo lo estáis pasando? ¿estáis bien ahí no? y aquí ustedes ya no se enteráis ahí no pilla bien ¿no? ¿también bien? vale bueno señores pues les voy a contar más cositas a ustedes les voy a contar ahora a los niños los niños de ahora los del colonino pero los niños de ahora están atontados perdidos estos no esta Gaby como corre para que vaya que le he hecho yo y como busca el perro pero los niños de ahora están atontados perdidos los del colonino pero están atontados ¿habéis visto las mascotas que tienen los niños de ahora? una tortuga dice es que me da mucha compañía ¿qué compañía puede dar una tortuga? ¿habrá ni más más zurdo y más imbécil que una tortuga? dice es que la cojo y me da compañía Paco que compañía da una tortuga para una vez que saca la cabeza y te mira ahí dice el otro pues yo tengo un gusano de seda tócate los huevos Paco un gusano de seda metí una casa pato comiendo mora toda la vida arrastrándose y al final ¿para qué? para terminar siendo un capullo cómprate un pasto alemán y lo suelta a la calle que le pegue un bocado a la vecina es una mascota que los niños están atontados perdidos que los niños vienen del colegio con un papelito se les informa a los padres de alumnos que hay un brote de piojos en el centro un brote cuando yo era chico había tsunamis de piojos tenía piojos todo el colegio menos director que era carbo y cuando los piojos eran piojos que los piojos ahora no se ven ahora viene el niño que se rasca más que un mono lo pone la madre allí en el lavabo le da con el cepillo y no se ven los piojos señora ¿tú te acuerdas los piojos de antes? esos están perdidos viene la vecina enterato tenemos una vecina muy enterada que viene con otro cepillo de aquello que no se ven no, pues tu niño tiene piojos pero no se ven cuando yo era chico se veían los piojos desde lejos yo tenía piojos como cucaracha yo tenía liendres como la ficha de los cochechoques ahora le echan las madres a los niños filbich shampoo mi madre me echaba zotal se caían los piojos y el pelo y las cejas los niños de ahora están atontados hombre que los niños de ahora se montan en el culumpio o en el tobogán voy a decir tobogán porque digo rebaleta en algunos sitios y la gente no sabe lo que es se montan los niños en el tobogán ahí está la madre allí con el móvil ay José Andrés que te caes las madres ahora con los sustos de los niños te vas a caer José Andrés ay José Andrés no te alejes José Andrés que se llevan los niños ¿quién se va a llevar a un niño? tú sabes lo que va a los niños están las madres allí pendientes nada más de Arzaga que se tire coño que cuando yo era chico salíamos del colegio y nos íbamos a los culumpios y a la rebaleta y yo llegaba a mi casa con las rótulas fuera mamá se me ha salido la rodilla pues métetela para adentro y a merendar y los culumpios eran de hierro y el suelo era de hormigón ahora los culumpios son de plástico y el suelo está acorchado dé a José Andrés que se caiga ahí a ver si se le sale el hígado por la nariz José Andrés las madres con los miedos con los sustos que los niños de ahora son muy tiernos guía yo fui un niño duro yo fui un niño de la EGB de la educación general básica hay gente de EGB por aquí veo algunos por ahí gente de EGB de la vacuna gorda aquí también es DGB los DFP que no levanten las manos son muy tiernos la gente de EGB niños duros que yo me partí un brazo cuando estaba en quinto DGB y me tiré siete años con el brazo partido mira no me pasó nada ¿sabéis por qué? porque mi madre me untaba en el brazo VIVAPORUS me seguía doliendo pero respiraba de puta madre guío en el colegio me decían el pistolín de los lóventas que echaba yo y la gente más mayor se acordarán ¿verdad señora? el VIVAPORUS servía para todo las madres lo tenían allí para todo mira cómo se riera de la cámara te echaba tu madre VIVAPORUS ¿verdad? te echaba aquí en la nariz un poquito en la espalda ¿verdad? eso servía para todo para todo el arco de romero y una salivita de una madre eso lo curaba todo mi madre compraba el VIVAPORUS por caja por palé a mi padre le dolía la rodilla VIVAPORUS a mi hermana le dolía la espalda VIVAPORUS la abuela no iba bien al baño VIVAPORUS que está haciendo un mojito no tiene hierba buena un pegotón de VIVAPORUS bueno ahí ya ves servía hasta para resfriado que te echaba tu madre aquí un poquito en el pecho se te pegaba la sábana y el pijama y se tiraban me y medio leyenda menta que viene el niño con la bicicleta la cadena seca VIVAPORUS ¿eh? que te va a la playa se te ha olvidado el bronceador un pegotonazo bueno ahí de VIVAPORUS yo no sé si te va si te va a quemar o no pero te va a entrar una calor en la espalda que no veas sirve para todo aquello que se atasca el fregadero que se ha hinchao la puerta que no abre la ventana que tu pareja no lubrica bien un pegotonazo ahí bueno de VIVAPORUS que yo no sé si va a lubricar mejor pero levanta una calona el chacho muchas gracias coronil Juan tu mujer se ha tirado por el barcón dice hija puta que le gusta la calle está bueno ¿eh? dice aquí yo me he enterado que te ha tirado tu mujer ¿no? dice digo y eso dice que yo estoy obsesionado con el fútbol dice pues ya ve que llevaba ahí unos cuantos años juntos ¿no? dice que yo para ocho temporadas a otro que le dice al amigo que yo me he dejado a mi mujer dice el amigo po 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 lo que tú tienes que hacer es olvidarla digo claro para ti es muy fácil decirlo dice aquí yo te he enterado que a Juan no lo van a enterrar el domingo que lo han dejado para el lunes y dice así pues eso que estará mejorcito ¿no? ahora pues tomeo voy a contar un chiste que me gusta a mí y contarlo ya cuando estoy terminando ¿verdad? un chiste mondaluz que es el tío que coge el ave un tío que coge el ave en Sevilla en Santa Justa y le tocan esas mesitas de cuatro saca la tablita de la mesa saca el tío en marca periódico deportivo empieza el tío a leer el periódico y mira Paco entró una rubia en el ave un pedazo de mujer de unos veintitantos años con un niño chiquitito aquí guapísima y dice el tío a que se sienta aquí en la mesita esta y venía ella cada vez más cerquita con el niño dice el tío que viene que viene para acá que viene el tío disimulando con el periódico digo que se va a sentar aquí que se va a sentar aquí o volvía que me va a dar que buena está aquello y llega ella y dice buenas tardes y dice el tío buena está tú está ahí se sentó ella enfrente sacó la la tablita de la mesa puso al niño aquí en un capacito al lado y este mirándolo así por lo alto del periódico puta que buena está aquello salió salió el ave de Santa Justa y el tío no me hacía mirarla ella por lo alto del periódico y a los 15 o 20 minutos hace el niño y dice el del periódico verá tú que vas a sacar la teta esta aquí ahora verá que le va a dar peso al niño mira Paco sacó ella una teta que tenía un pezón que se podían colgar abrigos de pana mojados en el pezón pezón grande como el timbre de un castillo y el chufó al niño allí y el niño chupaba como si no hubiera un mañana el niño daba unos chupetazos que se quedaban morecidos le tenía que dar la madre en la espalda para que rompieran el niño comía como un arcar de nuevo el del coronino el niño comía como un falete en una matanza ya la gente ni el ave ni nada todo el mundo en el ave como chupan que alegría aquí todo el mundo mirando al niño mira ya el niño terminó y lo cogió a la madre y lo puso aquí para que echara al flatito le dio la espalda y hace el niño y lo puso la madre aquí en el capacito y este ya no pasaba ni las páginas del periódico ni nada ya Paco ya este nada más pendiente de la rubia siguió el ave para adelante y este nada más hacía mirar por lo alto y a los 15-20 minutos hace el niño otra vez y dice del periódico ahora va a sacar la otra teta ¿verdad? ahora va a sacar la otra teta esa la voy a ver las dos y la Paco sacó ella la otra teta que era guaqueta y enchufó al niño allí pero ya el niño no tenía muchas ganas y al niño daba una chupadita o dos y la madre venga venga un poquito más venga tómatela que tú te la has tomado siempre venga un poquito más el del periódico mirando por lo alto venga tómatela tómatela venga un poquito más ella 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 un poquito más venga tómatela mira que si no se la doy al hombre al hombre al hombre se le pusieron los ojos como dos de oro como una vitrocerámica en el nueve que se la doy al hombre como tú no te la tomes venga al hombre ya se la doy al hombre que se la doy mira que se la doy que se la doy dice el hombre señora decídate usted que yo me tenía que haber bajado en Córdoba muchas gracias dice compadre tú como te has dado cuenta que tu mujer te era infiel dice porque estábamos una noche acostados le conté un chiste y empezó a reírse un tío que estaba debajo de la cama ya es que no se pueden contar chistes de muchas cosas verdad ahora se ha puesto que si el racismo la xenofobia el machismo los el otro día le dice un compadre a otro que yo compadre tú que haces comiendo jamón tú no eres vegano dice sí pero que este es de bellota se han puesto que no se puede contar un chiste de nada verdad con los chistes tan buenos que había aquellos Paco no se deben de contar pero como vemos aquí poquito en el coronillo yo voy a contar uno que no se deben de contar Paco mira esto es un tío que iba en la moto y le entró algo en el ojo y llegó a la consulta del médico allí al hospital de Villa Martín con el ojo abdín y salió la enfermera y dice ¿qué le ha pasado a usted en el ojo? y el tío me ha entrado algo venía en la moto me ha entrado algo en el ojo y pone la enfermera en el papel cuerpo extraño dice mira cuando lo nombren a usted vaya usted allí a la consulta 3 y entre usted ¿vale? ya lo nombrarán y el tío ahí esperando y al rato grande sale una enfermera y dice que entre el del cuerpo extraño y se levantó un jorobado que había allí y dice voy a entrar pero esto no son formas de llamar a la gente estos chistes ya no se pueden contar estoy haciendo una excepción aquí en el coronillo como ese autobús de Visco todos Visco que no se deben de contar estos chistes pero mira Paco el autobús todos Visco el chofe Visco también y fueron a Sevilla en el autobús y cuando iban llegando a Sevilla cogieron por la avenida de la palmera al autobús y dice el chofe señores pasajeros si miran a la derecha verán a la izquierda el Santé el Benavéu dijo el Benito Villamarín coño muchas gracias podéis ver la torre del oro en el otro lado bueno pues el grupo de rock vaya calentando se vaya empainando mira os voy a contar uno os voy a contar uno señores que os lo voy a dedicar a este público tan maravilloso que tenía aquí esta tarde mira lo contamos un compañero que se llama Julen el peluquero un monologuista que es de Cártama estábamos actuando en Benalmádena para cinco autobuses de señoras y señores de la tercera edad que vinieron al hotel pues habría allí mil personas todos abuelitos y abuelitas y nos liamos los dos a contar chistes tú sabes Paco de estos picantitos y la gente mayor venga más picante más picantito más picantito ya no podíamos contar los más picantitos Paco y menos aquí ahora que hay niños pero bueno voy a intentar de contarlo el chiste consiste señores que ahora no es como antes ¿verdad? ahora se hacen parejas los jóvenes y ya quiere el chaval meter el hurón en la madriguera ¿verdad Paco? antes no antes tú ibas a meter mano te decías ¿eh? ¿cuándo nos casemos? eso es así ¿verdad Paco? que tú echabas mano ¿eh? ¿cuándo nos casemos? pero chiquilla déjame que te cojo una tetilla o algo que no ¿cuándo nos casemos? pero te cojo la pierna un poquito que no y le dice el amigo que yo pon fecha para la boda cojones y te casas y ya mete mano dice el tipo me voy a casar este verano el 21 de agosto mira tú el 21 de agosto Paco con la fresquita ¿eh? y las bodas de antes no es como las de ahora ¿eh? ahora se celebran las despedidas de soltero tres meses antes que yo he visto novio morirse porque no le ha dado tiempo de llegar a la boda antes no antes la despedida de soltero era la noche antes y ahora se van a Benalmádena Fuenirola Torremolino no, no, no antes era la discoteca del pueblo ¿verdad Paco? ella con sus amigos con sus amigas y él con sus amigos pues mira él llegó ya a la discoteca estaba ella allí ya bailando las once y media de la noche en aquella sala de la discoteca 34 grados a las once y media de la noche que hacía más calor allí que en el bautizo de Vinicio ¿sabes? y ella la estaba allí ya bailando aquello y ponían el bimbón ¿tú te acuerdas del bimbón Paco? ¿lo puedes bailar ahora aquí un poquito? aquello era así más o menos Paco bailemos el bimbón bimbón y ella estaba allí con los dos focos blancos dándole la cara que está causando sensación mira Paco ella estaba metita en carne 32 grados casi allí los dos focos blancos dándole se estaba tomando un ponche con naranja y venga a pegarle al ponche y bailemos el bimbón bimbón mira él que entró Paco la vió así de lejos y él se había tomado ya dos logumbas ¿se acuerdan ustedes de los logumbas? los logumbas eran batidos de chocolate con coñac que como te tomara más de dos te cagaba como un gorrión liado en un trapo el tío dice voy a cambiar que si no me va a venir la carga atrás y pidió el tío un barceló también con naranja y le llevó uno a ella ella no se lo esperaba por detrás y estaba ella bailemos el bimbón bimbón y se puso el tío por detrás bailemos el bimbón bimbón y ella dice échate para atrás un poquito bailemos el bimbón el tío estaba caliente como el timbre del infierno el tío estaba allá que iba reventado bailemos el bimbón bimbón y ella échate para atrás para acá bailemos venga otro bacardi otro bacardi para acá uno el tío que yo con los logumbas que se había tomado el bacardi un regaero y la barriga bimbón bimbón y el tío ya no podía más Paco y le dice en el oído a ella te voy a comer dice ella mañana no te voy a comer esta noche no 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 mañana bimbón y ya el tío no podía más Paco y le dice en el oído pues déjame que te lo huela y eso no lo vio ella mal Paco dice pues por olerlo tampoco va a pasar nada ¿verdad? dice ella pues vámonos para la puerta mira salió aquella mujer de aquella discoteca 32 grados sudandito a chorro como tendría la magdalena que lo metió a la criatura ahí entre dos coches y dice agáchate ahí mira Paco cogió ella el vestido y le metió la cabeza adentro hizo este las lágrimas saltaban y le dice te voy a decir una cosa María Jesús esto estará bueno mañana muchas gracias bueno ya para despedirme como veo que hay copitas no hay comida no Paco habéis comido todo ¿no? como habéis comido voy a contar uno que es un poquito así que hay que estar comido ¿no? y hay un tío Paco un tío que llega a un servicio como si tú entras ahí ¿no? llama al servicio hay uno dentro y tú te vienes meando Paco ya así con la pierna ya así doblada ¿no? y tú llamando momento oiga un momento el que estaba adentro un momento y tú meando estás chorro oiga un momento y el tío ya no podía más y abrió la puerta mira aquí yo gente del coronel había un tío dentro del servicio de rodilla con todo aquello un servicio de tordilla abierto como estaría al suelo y estaba el tío allí de rodilla Paco con la mano metía dentro de la taza del bate removiendo aquello y toda la boca llena de mierda que el que iba a entrar a hacer que asusta ahí hombre por Dios que está haciendo usted ahí perdóname hombre perdóname que es que estaba haciendo pipí y me entró tos y si se me ha caído la dentadura postiza se que asco guillo y la boca llena mierda de que dice que me he probado tres y ninguna es la mía bueno señores pues me tengo que ir quisiera estar un ratito más con todos ustedes pero tengo otra actuación en Setení de la Bodega un pueblo precioso también por si no lo conocéis y a ver si la concejal la concejada el alcalde el que sea me contrata para la feria ¿verdad? claro coño me lo mereció ¿no? solo decir a ustedes señores un momentito solo pido un momentito solo decir a ustedes una cosa señores hacer reír es la cosa más difícil del mundo como decía antes la presentadora yo he trabajado de todo pero hacer reír es muy muy difícil hacer llorar muy fácil hacer una cebolla no hay que irse muleo ¿verdad? y le aconsejo a ustedes señores que se rían siempre como decía Charlotte Charles Chaplin el día que uno no se ríe es un día perdido ríanse de todo señores ríanse todos los días ríanse hasta de ustedes mismos y si la vida por cualquier motivo le da a ustedes la espalda ríanse aunque sea por da por culo y si no viva porus muchísimas gracias a todos señores quisiera quisiera que el concejal me parece que andaba por ahí echar una foto de aquí para allá ustedes levantáis los brazos y la pongo mañana bueno mis redes sociales son picha cómico está como suena si tenéis el móvil amado ya sea tiktok facebook o instagram picha cómico tal como suena no picha con x picha cómico